Bueno, y aquí estamos de regreso en este almuerzo de negocios, una vez y nueve minutos de la tarde. ¿Y qué sé? ¡Sangro por heridas! Aquí estamos en una edición especial de este programa Almuerzo de Negocios, porque tenemos con nosotros a Erika Valenzuela y a Claudio Irujo. Estamos hablando de Super Bowl y me preguntan, Erika Valenzuela. La pregunta de todos los años, mi hermano. La pregunta de todos los años. ¿Se podrá ver el Super Bowl como lo ven en Estados Unidos, en República Dominicana? Porque, obviamente, cuando es a través de Fox Sports, la señal que viene para la República Dominicana es la señal de la región 3, que es México, donde no podemos ver los comerciales que se ven en Estados Unidos. Y no nos dejan oír nada en inglés tampoco. Exactamente. Pero sí. Ahí hay otra pauta publicitaria. Sí, pero si lo vamos a... Todo el que tenga CBS en su servicio de televisión paga va a poder verlo tal cual la transmisión desde los Estados Unidos. Excelente. Que eso incide, de nuevo, en el rating que hablamos anteriormente. Claro. Entonces, que es algo que muchas veces no se contabiliza, que es algo que muchas veces no se contabiliza, que lo que nosotros vemos como un problema, la factura comercial de ese evento no se limita a la transmisión dueña. Exacto. O sea, todo el que retransmite lo vende como si fuera un filete y se le llena. Claro. O sea, no son los comerciales que tú estás esperando ver. No, ni son los precios. Pero es una parrilla. Ni son los precios. ¿Por dónde cambia el precio a los 30 segundos de este año? Siete millones. Siete milloncitos. Y o no son los siete millones, pero fácilmente te van a cobrar medio millón de dólares por un comercial. Y se vendió de una vez. Es decir, todos los espacios que tenía disponible CBS se vendieron rápidamente para este Super Bowl. No dio trabajo vender este Super Bowl. Como ha pasado su... Justamente se ha notado que está directamente proporcional el trabajo que te da vender los espacios con la baja en los ratings. Luego de que ocurre la transmisión del Super Bowl. Y por eso también hay una alta expectativa con lo que se va a ver este año. Y hablando de eso, que va directamente también relacionado con eso. Recuerden que hay unas ventas, sobre todo al detalle, de diferentes artículos que van relacionadas con el Super Bowl. Que eso es algo también que se mide cada año. El año pasado se vendieron 16 mil millones de dólares. 16.6 mil millones de dólares relacionados en ventas al retail que estaban relacionadas con el Super Bowl. Y para este año se espera que suba a 17.3 mil millones de dólares relacionados con esto. ¿Qué quiere decir esto? Que medido en los Estados Unidos, la persona promedio va a invertir en todo lo relacionado con el Super Bowl. Alrededor de 86.04 dólares. Alrededor del Super Bowl. Por eso es tan importante también darle seguimiento a esto porque va relacionado directamente con las ventas. Sí. Y cambia totalmente lo que es inclusive la logística de contratación de empleados en los restaurantes. Porque tú tienes que tener una cantidad enorme de delivery y multiplicarlo exponencialmente. Tienes que tener más respuesta en la cocina también porque vas a estar sacando más pizzas, más salitas. La gente se compra el t-shirt de su equipo favorito. Todo lo a decoración, señores. Es una fiesta en los Estados Unidos. Es una fiesta. Y la gente invierte bastante en esto. Y respecto a los anuncios, ya que Claudio había traído justamente lo que la gente espera y no espera ver. Recuerden que nada más por el hecho de integrar a los X ahora con el tema de Taylor Swift que va a llamar mucho la atención. Ya se empezó a hacer también un estudio de qué ellos esperan ver. Y ellos, al igual que lo que comentó anteriormente Claudio, la gente en esa generación esperan ver anuncios que sean muy graciosos. Pero también que vayan hablando de temas que sean de su interés. Por ejemplo, la inteligencia artificial. Ellos esperan ver alta tecnología en cada uno de sus comerciales. ¿Qué no quiere ver el público? Y son cosas que hemos visto años anteriores. Importante. ¿Qué no quieren ver? Anuncio patriótico. La gente no está en eso. Ay. Nada de que es sentimental, es lloradera. No quieren ver eso. Atención al presidente Trump. No, atención. Eso es muy importante tomarlo en cuenta. Sí quieren ver, sobre todo, el tema de que como que se incluyan a todas las personas. Me refiero más en el tema de raza. Recuerden que es un tema que se ha batido mucho en la NFL y quieren ver muchos temas relacionados con el tema de la inclusión. Pero fíjense de nuevo, quieren ver que sean graciosos y no quieren que sean sentimentales ni relacionados con temas patrióticos. Que eso es algo que llama la atención porque recuerden que este es un año electoral en los Estados Unidos. Y es justamente uno de los puntos que llegan a tocar estos políticos. ¿Quiénes van a estar en el Super Bowl? Bueno, uno de los anunciantes es Pizza Hut, que va a aprovechar para lanzar dos nuevos productos que va a tener dentro de su restaurante. Verizon, que va a hacer dos tipos de anuncios. Uno totalmente en español para la transmisión de Univision, que va a estar más enfocado en el público latino. Y otro que va a estar enfocado en el público en inglés para la transmisión en CBS. ¿Qué va a hacer también Verizon? Y atención, las marcas no solamente colocan anuncios en la televisión, sino que también hacen activaciones. Verizon va a estar realizando activaciones en diferentes puntos de la ciudad, pero va a tener la valla más impactante ahora mismo que hay en los Estados Unidos. La valla del Sphere. ¡Qué cuento un billete! Exactamente. Entonces, esa valla la va a tener esa noche Verizon. Entonces, estamos hablando de que las marcas no solamente están invirtiendo esos 7 millones de dólares por 30 segundos, sino que están haciendo diferentes iniciativas que van a llamar la atención. Toyota ya lanzó su comercial antes de tiempo, porque ya hemos hablado bastante de que eso da más resultados. Recuerden que hay que afianzar el mensaje, no solamente el día del Super Bowl. Y va a estar promoviendo la Tacoma 2024. Este lo va a aprovechar en ese momento. Una de las primeras empresas de cosméticos que estuvo ya el año pasado en el Super Bowl, ELF, de nuevo va a repetir dentro de los comerciales del Super Bowl. Vemos marcas que ya no eran tan tradicionales, como las sodas, como siempre hay presencia de los vehículos y demás, que entran en el ruedo del Super Bowl y no eran tan tradicionales, pero les ha dado resultados. Microsoft, y fíjense lo que querían los Zetas, querían inteligencia artificial. Microsoft también, a través de la presencia en el Super Bowl, va a estar destacando lo que es su asistente de inteligencia artificial. Muy bien. Sobre todo que un evento como el Super Bowl es importante para una empresa como Microsoft, que todavía se percibe como que no ha hecho el catch-up con la tecnología de punta que tienen hoy día otras empresas. Cuando tradicionalmente había sido la empresa líder relacionada con tecnología y se dejó comer los caramelitos. Entonces necesita la presencia en el Super Bowl para destacar ese tipo de cosas. Squarespace, que quienes lo conocen saben que es una empresa que se dedica a vender hosting dentro del internet, también va a tener una presencia en el Super Bowl, destacando sobre todo, porque si tú no estás con un website en presencia en el internet, tú no existes. Entonces ese es el comercial para ellos. También, y volvemos a los temas de nostalgia que se han utilizado tanto en el Super Bowl en años anteriores, y es que Skechers, esta marca de zapatillas deportivas o de tenis, va a estar utilizando la figura de Mr. T, que yo cuántas veces he salido Mr. T en el Super Bowl. Todas, lo que hay que averiguar es en cuántas ediciones él no ha estado. Él no ha estado, que es más fácil, exacto. Porque, óyeme, desde los años 80 estamos viendo a Mr. T y será en la misma cadena. Bueno, no creo porque, no sé, eso es un tema para investigar. No es buena, Claudio, pero no se pone negra. No se curte la cadena. En este caso, Mr. T va a estar discutiendo con la marca propia de que Skechers no lleva té. Entonces, haciendo una analogía con el nombre de Mr. T, él dice que sí y Skechers dice que no. Entonces, ahí realmente volvemos al tema de que los comerciales tienen que ser graciosos. Lo que consagra a Mr. T como parte de un icono pop de los Estados Unidos, definitivamente. O sea, trascendió la lucha él ya. Hace rato. Hace rato. Pero que ha permanecido en el tiempo. Sí, ha permanecido en el tiempo. Y sigue siendo una persona reconocida. Súper reconocida. Uber Eats regresa al Super Bowl. Recuerden que es... Con Luis Miguel. No. En este caso va con los protagonistas de Friends, David Schwimmer y Jennifer Aniston. Ok. Que eran Rose y Rachel. También David and Victoria Beckham, que son... Van a salir dentro de... Son parte de más... El Super Bowl. Pero fíjense qué importante es que una empresa como Uber Eats tenga un anuncio en el Super Bowl. Porque es un servicio que se utiliza ese día. Claro. Y eso lo hago en comparación con a lo mejor marcas locales que... Desaprovechan momentos como el Soberano y demás para hacer hincapié en la publicidad en un momento donde la gente está sentada en su casa. Y lo que quiere es que le traigan algo. Yo no quiero salir a buscar nada. Tráemelo. Y ese es el momento exacto donde tú tienes justamente que promocionar un servicio como este. También hay otras empresas que han estado años anteriores, marcas como M&M's. Recuerden que el año pasado M&M cambió totalmente el protagonismo de sus personajes. A mí me encantó el comercial del año pasado. Y los cambió por figuras reconocidas. Esa campaña ganó un canes el año pasado. Mira, right. Ganó un canes el año pasado. Y ellos lo saben. Y esta propuesta donde vienen ahora con otro comercial creativo va apelando justamente también a destacar con la creatividad y que se hable del comercial a partir de ahí. Otra de las empresas que siempre está, todos los años, es State Farm. Recuerden que esa es una empresa que tiene que estar relacionada con el mundo de los seguros. Y nada más y nada menos que viene con Arnold Schwarzenegger, que va a ser como el agente State Farm, que te va a tratar de salvar de tus apuros relacionados con los seguros. Yo espero que no hagan nada relacionado con Terminator. Por favor. Por patriota. Porque fíjate, es una figura muy ligada para el público. The governator. Así es. Pero hay una marca que por primera vez va a salir en el Super Bowl. Kawasaki. 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 Eso es como que uno lo sacó de abajo de la manga. Oye, mía. Y Kawasaki va a presentar un comercial que es bastante jocoso, donde personas que están en un vehículo Kawasaki, de repente, el peinado le cambia a un mullet. ¿Quién recuerda lo que es un mullet? De los ochenta. Que es que tu pelo está cortado, bajito, al lado, pero atrás te lo deja largo. Entonces, apelando a la nostalgia. ¿Cómo era que aquí tenía otro nombre? ¿Cómo era que tenía? ¿Cómo era que llamaba eso? No, no me acuerdo. ¿Un saxo era? Claudio, yo no te acuerdo. No me acuerdo. Pero ahí eso es mucho urbano ahora. Sí, 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 porque estamos volviendo al mullet. El rescate del mullet. Así es. Dichoso es lo que pueden. Ay, ay, ay. Otro que sangró por heridas. Sigue, Erika. Popeyes también va para el Super Bowl, pero un ícono del Super Bowl es Bud Light. Bud Light regresa como cada año al Super Bowl. Y que traen un comercial con hombres de otra vez. Y en este comercial va a introducir un personaje que es quien te va a decir cómo disfrutar la noche a través de Bud Light, utilizando Bud Light. Entonces, creo que Bud Light, como siempre, tiene un éxito en la presentación de sus comerciales en el Super Bowl. Pero vamos a seguir hablando de las otras marcas, sobre todo que hay otras primeras veces también en el Super Bowl. Vamos a hablar de eso. Otras primeras veces. Vamos a un break comercial. Agradecer a Lubricantes Amelie, formulados para ser el mejor. También a Laboratorios Clínicos Patriarribas, tu mejor resultado. Y Altiz, a propósito, CBS en HD es el canal 403 de Altiz. CBS en HD. No te pongas a ver el Super Bowl. Como si fuera... ¿Cómo se llama? Amé tu canal, joven. No. ¡Ay! CBS en HD 403 en Altiz. Vamos a un break comercial y cuando regresemos venimos más del Super Bowl.